Salud, mami Falso amor de vacaciones Pa' la mierda y nunca vuelvas Que todo se te devuelva No, es lo que me hiciste si no te acuerdas No me vuelvas a llamar Si no te está, bote el celular En lo tóxico que eres Se volvió perjudicial A lo que se va, se va Conmigo no te equivoques En lo tóxico que eres No te quiero ver más Llegué pa'l party Saca la botella La que te quería No sé quién es ella Te dejé el review No te puse ni una estrella Y te olvidé Porque no dejaste huellas Ya no miro pa' atrás Ni pa' parquearme Tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo te esperando en el hotel Y el tercero lo conozco esta noche No me entiendes Que mi número también Si quieres que te lo dé Llamo un 800 o de T No sé si me escuchaste No me llames Que mi número también Si quieres que te lo dé Llamo un 800 o de T No me vuelvas a llamar Hasta bote el celular En lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va Se va Conmigo no te equivoques En lo tóxico que eres No te quiero ver más Ay, yo lo lamento Tus ganas de volver murieron en el intento Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo Quedaste bien porque lo mía ni lo cuento Ay, papi Te veo en las redes No puedo creerlo Qué pena de ti Yo que fui buena y tú que conorre Apagándome así Y hasta de dos pasas Lo dio paquita un ánimo al rastrero Que se tome todo lo que se atraviesa Diablo, tú eres un cuero No digas te quiero No sé sincero No digas te amo Porque eso fue en vano Llorando estabas tú Y como no te salí Andas comiéndote a otra Pero estás pensando en mí No me vuelvas a llamar Hasta bote el celular En lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va Se va Conmigo no te equivoques En lo tóxico que eres No te quiero ver más Salud, mami